lo que pasa es que la nota es la nota es una tragedia está en una de las balas entonces Demián Bichir confirma muerte de su esposa Stephanie Scherck super joven la mujer joven y bella el actor reveló que Stephanie habría fallecido el pasado sábado sin decir las causas de su muerte Felipe por favor puedes quitar esa música es demasiado alegre, es más quita música con todo respeto te lo digo a ti y también para respetar esto a través de su cuenta de Instagram Demián Bichir confirmó el deceso de su esposa canadiense Stephanie Scherck actriz y productora según la publicación del actor de los ocho más odiados Stephanie falleció el pasado sábado 20 de abril sin especificar y bueno, él no especificó las causas de su muerte todavía no se no dijo nada pero bueno este pero fue muy emotiva el mensaje que mandó en Instagram pues sí me lo puedo está en una de las balas se repite no importa la podemos quitar o a ver qué hacemos dado que Demián Bichir participó en la más reciente película bueno en la más reciente película estrenada de Quentin Tarantino estamos oyendo a Ennio Morricone con la película este para Ennio Morricone ha compuesto películas como digo música como para 200 películas literal y es la primera vez que le dan un Oscar lo cual es como para pegarse un tiro en la locura es un insulto sobre todo porque desde el bueno el malo y el feo y antes no nos la sabemos todos pero bueno según la publicación del actor de los ocho más odiados es decir Demián Bichir que es uno de los hay un nuevo amigo uno de los hateful hate Stephanie falleció el pasado sábado 20 sin especificar las causas de su muerte Bichir agregó que dada la pérdida de su mujer y el dolor que este le causa pide comprensión para enfrentar este duelo con paz y privacidad queridos amigos a nombre de la familia Sherk y la familia Bichir Najera con un dolor indescriptible les informo que nuestra hermosa Stephanie Sherk mi amada esposa falleció en completa paz el pasado 20 de abril del año en curso han sido los días más tristes y dolorosos de nuestras vidas y no sabemos cuánto tiempo nos llevará sobreponernos a este dolor la hermosa angelical y talentosa presencia de mi Stephanie será echada de menos profundamente y permanecerá en nuestros corazones para siempre agradecemos a todos agradecemos es un error agradecemos porque si agrademos a cualquiera se le perdona un dedazo y más en esto agradecemos a todos de antemano sus oraciones y de manera respetuosa pedimos su comprensión para que podamos vivir este luto en paz y privacidad en estos momentos tan difíciles para todos nosotros es nuestra más sincera esperanza que nuestra amada Stephanie mi ángel y amor de mi vida descanse eternamente en paz la pareja mantenía una relación desde 2011 si mal no recuerdo Claudia ella estaba ahí con él cuando él estaba nominado ¿cómo se llama esta película este película A Better Life A Better Life A Better Life en la que sale de un jardinero fíjate que hay una otra película hay una película que se llama Magnolias de Acero las magnolias son flores muy hermosas que están en el sur de los Estados Unidos y las magnolias de acero son un grupo de mujeres como que resisten todo y Sally Field tiene por hija a Julia Roberts y Julia Roberts es una diabética a la que le dan unos ataques tremendos ella se casa y bueno termina muriendo y Sam Shepard el gran dramaturgo que murió el año pasado está casado con una peluquera de hecho casi todas las escenas son en la peluquería o en el salón de belleza de Dolly Parton y Sam Shepard parece como un indolente todo el tiempo de hecho no hay una sola escena en la que la veas de pie siempre está acostado en el carrito ese en el que te metes abajo de los coches a revisarlos siempre está ahí y como que todo le da igual este y Dolly Parton pues es muy amorosa y no estoy seguro no recuerdo si se queja se queja como de broma de que de que su marido es muy frío pero cuando cuando muere Julia Roberts este ahí acostadote si mal no recuerdo le dice él a Dolly Parton que su esposa le dice yo por quien realmente lo siento es por el marido dice sería sería terrible perderte y y híjole este yo creo que eso es lo lo no sé tal vez un hijo ¿no? pero pero según el doctor Mario Sumaya cuando hicimos un par de libros de pareja el estresor más grande es la pérdida de la pareja no de un hijo es decir a lo mejor esas estadísticas estaban equivocadas fíjate que salió una entrevista que le hicieron a Puff Daddy que se le murió también la esposa el año pasado de una neumonía y se quedó con los seis hijos ya los hijos tiene uno de veintiuno y ya de ahí para bajito sí este y habla mucho de cómo le cómo le ha ido costando más tanto trabajo como enfrentar este dolor yo creo que las mujeres en ese sentido llegan a ser más fuertes que los hombres son mucho más estables como que a un hombre le rompes la balsa y a la mujer a lo mejor se la mueves un poco ellas son más estables y bueno en el caso o sea lo que decía digo la referencia ahorita que a mí me da es la de lo que estuve leyendo de Puff Daddy era que pues se refiere ya como que es su compañera el amor de su vida la persona con la que compartía tenía una buena relación de pareja y demás y yo supongo que pues aquí es el caso y sobre todo porque no había hijos no hay un dolor más grande es como más más íntima yo creo que la relación porque pues no estás distraído o cuidando a los niños sino nada más tienes a esa persona en tu casa se cuenta y porque de alguna forma te vinculan los hijos o sea es algo que que hicieron juntos ¿me entiendes? no tener o sea de pronto ya no tienes nada ajá sí exacto porque te quedan los hijos y dices bueno pues tengo el recuerdo de lo de ella en los niños ¿no? pero ahora ni nada sí sí no no sé no me imagino no no es este no no qué cosa más espantosa le llama mi ángel y amor de mi vida sí es muy fuerte mira me acuerdo cuando tuvo muchas parejas y ya como que ahora sí estaba muy estable sí bueno los canadienses este suelen ser suelen ser gente muy adorable además muy amable seguramente cuando tenían discusiones tenían discusiones este como bastante como bastante políticamente correctas o como no es que no polite sería o sea como de me pongo en tus zapatos perdón esto no es un chiste pero bueno y pues digo no sé desearle desearle una no sé mejor no digamos eso pero lo que sí sí un sincero abrazo a a Demián Bichir algunas de las mejores actuaciones que he visto son de no claro la de Better Life es estupendo pero esa película tampoco la vuelvo a ver porque me duele mucho sí sí pero lo creo es decir como les he contado antes yo viví en un pueblo en Michoacán yo lo conozco a ese a ese güey es decir cuando lo veo de jardinero yo lo conozco yo lo vi yo lo conozco pero se llamaba de otras maneras y no era una película pero es perfecto su retrato del jardinero este pienso que dada la historia de vida de Demián Bichir dado el carácter es decir su fuerza y su coraje pienso que sobrevivirá hay un ejemplo a la mano que me viene de alguien que sobrevivió algo así de fuerte Liam Neeson uff cuando murió Natasha Richardson que no estoy seguro probablemente sea en escena si yo sentado y viendo una actriz probablemente haya sido la mujer más hermosa que he visto en mi vida o sea como actriz en teatro hacían closer bueno ella ella hacía closer en Broadway cuando la cuando era una famosa obra de teatro nadie sabía ella hacía el papel que hace Julia Roberts en la en la película pero ella hacía closer y cada vez que hablaba se le movía la nariz un poquito y yo decía que mujer más hermosa y bueno estaba casada con Liam Neeson y murió esquiando murió si se cayó se pegó en la cabeza y se quedó dormida en 2009 a mi me a mi me y él lo que hizo fue agarrar y ponerse a trabajar como loco claro claro para no olvidar si híjole que fuerte y bueno creo que pudo rehacer su vida esperemos este yo estoy seguro de que de que se podrá pero lo que decía Checo hace rato es muy atinado es decir muere una muere un hombre y y las señoras se echan veinte años viviendo o sea como si lo asumieran bueno mi mamá quedó viuda muy joven y tenía que sacar adelante a sus hijas a fuerza no había que ahora también hay hay señores viudos que tienen los hijos y sal y dan también obviamente dan el dan el pecho y dan la cara y todo yo me refiero a la forma en como afrontan este tipo de pérdidas las mujeres son mucho más completas no no si no y eso también es eso no es un lugar común eso también venía en el libro que hice con el doctor Sumaya o sea la viudez la afrontan mejor las mujeres que los hombres y las pérdidas en general